Te cuento Te cuento Que se acabaron las noches Y la madrugada Y las tardecitas Y tú no sabes nada todavía, perdón Se acabaron las noches Que pasé contigo Se acabaron Como esa actitud Se ha acabado la noche Que pasé contigo Se ha acabado Se acabaron muchachitos Lo que digo Se ha acabado la noche Que pasé contigo Se ha acabado Muchachitos que quieren Que yo sea para mí Se ha acabado la noche Que pasé contigo Se ha acabado Muchachitos míramelo a vos Y quítelo oído Se ha acabado la noche Que pasé contigo Se ha acabado Eso es casino Y de Cuba Se ha acabado la noche Que pasé contigo Se ha acabado Pero muchachitos míramelo a vos Tú no quieres mi amigo Se ha acabado la noche Que pasé contigo Se ha acabado Que pasé contigo Que pasé contigo Que pasé contigo Se ha acabado Que pasé contigo Que pasé contigo Se ha acabado la noche Se acabaron, mi hermano, no se acabaron. ¿Qué? Se acabaron, no sé qué pasa contigo. Se acabaron la noche que pasé contigo. Se acabaron, no sé qué pasa contigo. Se acabaron la noche que pasé contigo. Se acabaron, no sé qué pasa contigo. Se acabaron. Oye, mira, bájame esto, bájame esto. Gracias por ver el video.